Bueno, estaba acá con Lara Croft Tomb Raider Anniversary Remake del original Tomb Raider, el cual nunca jugué He visto algunas imágenes en YouTube, pero no me dan muchas ganas de jugar Obviamente que para la época era la raja, pero ahora no me da mucha motivación jugarlo Bueno, estos juegos siempre me han gustado los de Tomb Raider A pesar de que he terminado solamente el 3 y el The Lost Certificate, que fue como una expansión del 3 Pero, bueno, vamos a empezar acá con Lara Croft Mira como se mueve, se le mueven las tetitas Regalamira, en los juegos de ahora como que es menos voluptuosa Dificultad normal, iniciar partida Vamos a cortar estos videos No me interesan tanto Bueno, estamos en Perú, pues Perú, Perú, Perú Bueno, se supone que el guía de esta mina El peruanito se quedó arriba Cuando estaba subiendo se rompió el puente, no sé qué chucha Así que Lara Croft tiene que subir como Al estilo Lara Croft Llegar ahí Todos estos Lugarcitos, cachai Donde va escalando Y... Ups, vamos La mina Yo no sé si habrá en otro 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 juego de Tomb Raider Donde la mina No sé, de repente se cansara Se cansa, bueno Al estar mucho rato Colgando, bueno Parece que sí, bueno Porque la mina Tiene ni fuerza Vamos Vamos Entonces Aparece una puerta Gigante Cuevas Nos muestran Unas figuras Y un interruptor Que voy a apretar ahí Y... Bueno, ahí está el peruanito Mira Ya llegamos Ya llegamos No sé cómo abrirlo Cucha cómo habla No sé cómo abrirlo Hay una inscripción Vamos Vamos entonces A ver Acá Más que seguro Que yo me voy a caer En algunas partes Típico Saltos mal calculados Uy Vamos Vamos, vamos, vamos Entonces Subimos acá Y... Gua Esto Botón 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 Press button Acá aparece Unos lobos Creo Bueno, mira Así como Qué huevada A ver Qué es lo que hay adentro Unos ojos Ah Un, dos, tres, cuatro Cagaste Bueno, ahí salta Lara Para defender al hueón De una altura Bueno Y no le pasa nada Bueno Mató Uh, uh Mira Cada gol Bueno Yo no sé si este hueón Murió porque lo atacaron los lobos O porque la mina La habrá disparado sin creer Cagó Y hay nieve En el frío Y la mina casi en pelota Debería tener algún tipo de traje No sé Estar un poquito Un poquito más abrigada Poquitín Bueno Está en el interior De la cueva Mira esta hueá Uh La raja Para poder los hueás Pero Bueno Vamos Entonces Bueno Acá hay unos dardos Esto Es súper fácil Pasarlos Pero también se pueden desactivar Se pueden desactivar Sí Palanca Con las dos palancas Se desactivan Hay dos Vamos Listo No es difícil pasarlo Este nivel Bueno Es un tutorial Donde me van explicando Muchas cosillas Bueno Todo sale Explicado Como si uno lo estuviera jugando Con un teclado Yo jugué A este Jueguito Valga la redundancia Con teclado Hace tiempo atrás Y me costó harto Por eso al final No lo seguí jugando Después me compré un joystick Hace poco Y es mucho más fácil Es más sencillo Típico que uno se cae En cosas fáciles Uy Vamos a ver A buscar Uy La primera El primer artefacto En otros Tomb Raiders Típico que son como Secreto Acá son Son artefactos Y reliquias Uff Bueno Eso es lo que me gusta El típico El sonido El sonido Cuando uno Uno agarra algo Vamos Vamos Nos muestran unos caminos Y Espérate Mira Murciélagos De la muerte Es como que Estuviésemos En la baticueva Acá bueno Una Uy Botequín Nos ayudan A todos los botiquines Hay Hay tres Artefactos Y una reliquia Vamos Por el otro camino Que nos está mostrando A ver A ver A ver A ver Mira Más 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 murciélagos Más murciélagos Acá está el modo Adrenalina Típico El modo adrenalina Es una huevá Es una huevá Que cuando aparece Un oso Bueno Alguna huevá Tigre Se pone en cámara lenta Cuando el mono Está como con rabia Entonces se pone Cámara lenta Y yo apunto Con combinación de botones Y le disparo en la cabeza Se recita Porque hace un poco De calor Vamos a ver acá Que no me vaya a caer Porque Yo muchas veces Me saco la cresta Seguramente Me haré a caer Varias veces Por acá O sea Durante el juego Típico Saltos mal calculados Guau Vamos A ver acá Eh Nos vamos Oh Ahí Y nos agarramos Ahora Para abajo Uy Nos damos la vuelta Uy Ahí tenemos El The second The second Eso era Un artefacto Cabo Acá Ya Nos dejamos Caer Listo Uy Si me cuesta A veces Maniobrar O sea Digamos Esquivar A veces Es medio complicado Acá Acá arriba No Ya Activamos Palanca Se abre la puerta Misteriosa Ahí vamos Con Lara Acá Aparecen unos Lobitos Como estamos Con energía Como lo hago Para subir Había una manera De subir Cuando Mira La weana Hay una manera Claro Yo voy saltando Disparando Así Pero me cuesta Sobre todo Cuando aparecen Los weones Son re maracos Ya Energía Bueno Tenemos Harto Igual Mira Ahí arriba Está El tercer Artefacto Pero no podemos Hacer nada Por mientras Por Mientras Si acá Nada Eso es Lo que pasa Cuando yo Trato De Pasar Y se rompe Cago Y me atacan Los lobos A ver A ver Había Algo Acá Había Una Manera Hay una Manera De subirse Wean No da el salto Acá A ver Ahí Vamos Justo Cacha que Ahí La mina Se agarró Mal Como es Un tutorial No me sale Un símbolo De un Estrangulito Estrangulito Típico Como de Advertencia Pero Después En el juego Me va a aparecer Entonces Cuando se agarra Mal Con un Puro brazo Me lo Señala Y tengo Que Al tiro Apretar Un botoncito Acá Del joystick Para Solucionar Ese problema Vamos Puentecito Este no se rompe Por lo menos No se rompe Pero nos vamos Acá Como estoy Escuchando Con audífonos Se escucha La raja El sonido De estar Acá Adentro Cachai Vale Cuerda Uff Vamos Por un botiquín Que está acá Abajito Hay un Maldito oso Quien nos va A huevear Ups Ah Viste Ahí salió Entonces Se agarra mal Apretó un botón Y se soluciona Todo el hueveo Acá De Cuando Como que pierde El equilibrio Uuuu Acá Con chazo Madre Concha Cagó Bueno No No se Activó El mono El mono El modo Adrenalina Wean Pero Bueno Ahí Vamos Vamos Lo que pasa Es que ese modo Adrenalina Cuesta Porque Claro Como estoy Matando al mono Wean Me huevea Pierdo Necesito Estar concentrado Bueno Acá Tenemos Tenemos El 3 de 3 Me falta Una reliquia Más adelante Está la reliquia Vamos Con Lara Croft Ups Ups Se va grabando Yo me acuerdo Que nuestro Tomb Raider Cuando jugaba Al 2 3 Al 4 Se grababa Donde uno quería Si yo quería Grabar acá Grababa acá Acá es un tema Cada cierto Tramo Vamos 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 Bueno Volvemos Acá La cuerda Ups Vamos Muy bueno Estos juegos Sobre todo Bueno Uno que Igual encontré Monótono Era muy largo Pero Fue El The Last Revelation Que era en Egipto Este juego Por lo que Valga la redundancia El jugado Es más Es más sencillo En otro Tomb Raider Yo tenía que No sé Actividad una palanca Y tenía que Buscar donde Chucha Estaba la puerta Que se había abierto En el otro Extremo Del lugar Aunque siempre Como que muestran Vamos escalando Nos falta una reliquia Y vamos a llegar A ver A este lugar Si A este lugar Ya es más complicado Uy 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 Uf Ya me van a ensartar Ahí 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 Uf Uf Uy Me cagaron Uy Tenía poca energía Me cagaron Me cagaron Es el mejor Paso rápido Ah si Uy Tenía poca energía Me cagoloso Uy Al final Al final Me cagó Ahí Arriba Ahí 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 Arriba Ahí 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 Esto Bueno Esta era la figura De la que nos mostraban Parece Al principio ¿No? Accede Al diario De Lara Debe de haber una forma De abrir la puerta Oh wow Obvio Obvio Vamos Acá parece un lobo De mierda O dos No dispara en el aire Como que Salto Claro Solamente para saltar Y ya Dispararle cuando estoy En terra firme Vamos Escalando Bueno Todas estas figuritas Estas En la pared Estas Como especie de sacados Ladrillos Son los que Aparecen A lo largo del juego Y donde uno sabe Que puede subir Escalar Y todo Sacamos un seguro Vamos Entonces Por el Siguiente ¿Cómo es ese salto? Ah Apretando dos veces Acá Uy Vamos Ups Uy Acá hay dos We Conche su madre Hay otro Me parece que son dos Concha Pero no Adrenalina Es para cuando son We Más Más Grandores We Del oso We Ya Entonces Nos cambiamos Un poco Para acá Vamos Ups Ya Listo Otro De estos Especies De cerrojos Pero A ver Nos falta Ah Bueno Menos mal Que lo Menos mal Que pise ahí Bueno Porque si no No me funciona La reliquia O sea Ir a buscar La reliquia Bueno Eran los dos Rojos Aprieto el botón Y se saca Como un pestillo Bueno Ahí Pero No es solo Cosa de entrar Hay que ir a buscar La reliquia Que solamente Funciona Cuando Esa puerta Está abierta Vamos con Lara Croft Tomb Raider Entretenidos juegos Para pasar un buen rato Me gustan Estos juegos Sacan de quicio A veces Pero bueno Vamos Vamos De nuevo Son Son entretenidos Andar buscando Cositas A veces Hay que volver Al mismo lugar Varias veces Porque al principio Algo no resulta Funciona después Vamos Ups Acá Igual es de fe Yo creo que Este movimiento Yo lo vi Porque lo caché En internet Porque Ah Igual Igual Antes de que Se abra La puerta Se cache Que está Ese fierro Igual Para algo Sirve Vamos No 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 Vamos Vamos Lara Croft Ups Y llegamos Acá A la cima Y agarramos Nuestro Esto es Una reliquia Una botella De cerámica Del 700 Después de Cristo Que muestra Una ballena Asesina Mitológica Se utilizaban Para beber Chicha Fermentada Ahora Nos vamos Hay una manera Fácil de bajar Pero No me acuerdo Vale Uy Ay Para acá Hacia abajo De nuevo Uy Acá Vamos Lara Vamos Uhhh Chú Vamos Tenemos Artefacto 3 de 3 Reliquia 1 de 1 Vamos ¿Y cuánto Rato jugando? 18 minutos Y nos vamos Y pasamos The first level Lo dejamos Hasta aquí Hasta otro video Con Tomb Raider Anniversary Lara Croft Tomb Raider Anniversary Lo dejamos Hasta acá Después vamos A seguir Por el otro Nivel Son 4 niveles En Perú Creo Son bastante Entretenidos Así que Vamos a ir Más ratito Por el otro Lo dejamos Hasta aquí udos El Hermano ' tayo School